mira fabiola te llevó este paquete es un regalo para ti más no trae el nombre nomás dice por la tienda pero no dice quien lo envía y para ver si viene una notita y por adentro aquí estamos en phoenix mira fabiola 24 meses para los años qué bueno este también de dos años mira qué bonito muchas gracias a ver mira qué bonito gracias 18 meses qué bonito cerecitas y fresitas no me falta este son 4 4 juegos mira este señorcito hora para el calor 12 meses sí qué es esto no te da 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 mira qué bonito ah es de luz ortega muchas gracias luz pues ahora te mandé tus baterías gracias gracias por poner tus regalitos para la bebé y le va a quedar muy bien esa ropa bueno muchas gracias muchas gracias muchas gracias los saludos hasta salinas california gracias